¿No te insucia, mamá? Venga, venga ahí. No te insucia. ¿Qué pasa? Venga, venga, vete la boca, venga. Amiga. Pero levanta la cabeza. ¿Quién hay que pagar? Y ellos te dan de todo. A picadilla, Naomi. Ah, lo que están durmiendo faltan. Mira uno aquí, de la guanel y la de Andria. ¿Qué? ¿Quién es el teatro? ¿Quién es el teatro? ¿Quién es el teatro? ¿Quién es el teatro? No. ¿Quién es el teatro? Pues, bien, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Agravo un poco Los niños y la profesora también También si no les gusta Es bueno ¿Eh? ¿Está buena la comida? Sí ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Como es! ¡Vamos a comer! Vamos a grabar un poco. Vamos a grabar un poco. Vamos a grabar un poco. Vamos a grabar un poco.